Hola a todos, están viendo Leader Minute. Jacqueline Villanueva, la supervisora de abogado senior en el proyecto de defensa de los trabajadores agrícolas y paisajistas, habló sobre el movimiento de derechos laborales en la conferencia César Chávez de la Universidad de Elmhurst. La universidad ha organizado recientemente un evento TEDx el 1 de abril sobre primicias. El evento contó con 12 disertantes y cubrió temas como los primeros amores, el primer día de clases y el primer día de comenzar una carrera de tus sueños. Skin and Marine, una nueva película de terror experimental, ha provocado debates en las redes sociales sobre si es sobrevalorado o sobredimensionado. El 24 de marzo, Lana del Rey lanzó su noveno álbum titulado Sabías que hay un túnel debajo de Ocean Boulevard. La sensación del K-Pop, A-Spa, lanzó recientemente un nuevo sencillo para la nueva película original de Apple, Tetris. La reciente tragedia del tiroteo en la escuela de Nashville sigue generando controversia y conversación sobre la seguridad en las escuelas de los Estados Unidos y en qué puede hacer para prevenir estos eventos. El tiroteo de Nashville también significa que los Estados Unidos han superado los 125 tiroteos masivos en el 2023. Una editorial reciente analiza lo que la universidad puede hacer para mejorar la seguridad del campus. Para obtener versiones completas de estas historias y más, diríjase a elmhurstleader.com.